¿Qué quieres de mí? Hay algo más Yo me divertí, no voy a negar Hay algo de mí, no vas a olvidar ¿Quieres repetir? Vení pa' acá Explota Vi su mirada y explota Su piel dorada explota ¿Saben lo que hablo? Explota Explota Vi su mirada y explota Su piel dorada explota ¿Saben lo que hablo? Explota Se paraliza si yo a ella le canto Con tanto placer que tengo va lo alto Y si te agarro mami yo te parto El corazón no tengo amor, soy un encanto Te doy toda la noche y no amor Y siempre pienso que estoy Convertido en un bad boy ¿Qué quieres de mí? Hay algo más Yo me divertí, no voy a negar Hay algo de mí, no vas a olvidar ¿Quieres repetir? Vení pa' acá Explota Vi su mirada y explota Su piel dorada explota ¿Saben lo que hablo? Explota Explota ¿Saben lo que hago? Explota Vi su mirada y explota ¿Saben lo que hablo? Explota Uh, eh, oh, eh Y es que confunde a veces Eh, oh, ah La pienso un tanto a veces Eh, oh, eh Le mando testo a veces Eh, oh, ah Me va ganando Eh, oh, eh Se produce pa' mí Eh, oh, ah Planea todo Eh, oh, eh Dios enamoró de mí Eh, oh, ah Te está gritando Explota 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 El monito en Piliaco Explota 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 Explota